Los pagos que realizan los trabajadores con crédito del Infonavit no se verán afectados por el aumento al salario anunciado hoy por el gobierno federal. ¿Qué es el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores? Así, con los aumentos de 88,36 a 102,68 pesos y a 176,72 pesos en algunos municipios de la frontera norte anunciados hoy, el saldo de la deuda con el Infonavit se actualizará en enero de 2019. La medida que entró en vigor en enero de 2016 ya se aplicó en los créditos hipotecarios durante el incremento salarial de 2016, 2017, 2018. Y de igual manera se aplicará en el incremento salarial previsto para 2019. Lee, hemos logrado recuperar el valor del salario mínimo, Castañón. La medida protege la economía de los acreditados que anteriormente se vieron afectados por tener indexada la deuda de su crédito a los incrementos salariales. Señala el Infonavit en relación con los créditos calculados en veces salario mínimos o VSM.